Música Música A mí me salva el barranco, se derrumba el palero, a mí me salva el barranco, se derrumba el palero, este solecito mi alma, te llamamos el teco, este solecito mi alma, te llamamos el teco. Dale pa' arriba, dale pa' bajo ya, te entregaste el teco, te teco. Dale pa' arriba, dale pa' bajo ya, te entregaste el teco, te teco. Música 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 Música